La ley de concertación tributaria continúa afectando al trabajador. Recientemente se dio a conocer una nueva disposición sobre la renta del trabajo. Entre las afectaciones están los convenios colectivos, entre otras, dijo el sindicalista Pedro Ortega. Esto va a venir a afectar a todos los trabajadores, ya sea el sector público, sector privado, en vista que esta disposición dice que de acuerdo a la ley de concertación tributaria, todos los empleadores que están obligados por la ley de concertación tributaria a retener, ¿verdad?, a los trabajadores lo concerniente a la renta del trabajo, todo lo que sea salario y en especie. ¿Qué quiere decir salario y en especie? Un ejemplo, si a un trabajador le entregan en diciembre un bono navideño, de canasta navideña, ahí van a calcular en ese mes la cantidad que se le está dando en ese pago, por decirlo así, ese bono navideño. Los trabajadores, ¿verdad?, aquí vienen a afectar los convenios colectivos, ¿verdad? ¿En qué va a afectar a los trabajadores la convención colectiva? Que también la Dirección General de Ingresos va a tasar el impuesto, ¿verdad? En que si los trabajadores tienen beneficio, un ejemplo, de un 50% de anteojos, un ejemplo, tal vez 2000 Córdoba, tienen que la empresa cada mes, ¿verdad?, declararlo como salario en especie. Si el trabajador le da un ejemplo, 20 córdoba de subsidio por transporte, también como es beneficio de convenio colectivo, también lo tienen que declarar los empleadores. Ortega agrega que dicha ley debería de ser reformada a través de la Asamblea Nacional y que se eleve el techo del IR. Están reformando, de hecho, la ley de concertación tributaria. En todo caso, quien la tiene que reformar es a través de la Asamblea Nacional, a través de una iniciativa de ley y no debe estar, ¿verdad?, reformando, de hecho, a través de avisos, ¿verdad?, que se están publicando en los medios de comunicación virtuales. Y eso también viene a perjudicar los bolsillos de toda la clase trabajadora nicaragüense. Noticias 12, Darlen Tellez.